Muy buenos días, gracias, gracias Padre Vida por estos regalos mágicos que me das en este hermoso amanecer. Te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, gracias por estar conectados y compartir la lección del día de hoy. Te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia. Hola, muy buenos días a todos, feliz y agradecida de estar aquí. Te saluda Marta Saravia desde Vicentejas. Gracias Marta, hermosa, gracias Adriana. Qué mágico iniciar este día con esta lección. Solamente recordarte que estamos realizando los ejercicios de un curso de milagros. Ya estamos en la lección 306. Ya prontito llegamos al final de las lecciones, ¿sí? Bueno, esta lección es súper hermosa porque creo que eso es el propósito de cada ser humano en el día a día, ¿no? Dice, el regalo de Cristo es lo único que busco hoy. ¿Qué otra cosa sino la visión de Cristo querría utilizar hoy cuando me puede conceder un día en el que veo un mundo tan semejante al cielo que un viejo recuerdo vuelve a aflorar en mi conciencia? Hoy puedo olvidarme del mundo que fabriqué. Hoy puedo ir más allá de todo temor y ser restaurado al amor, a la santidad y a la paz. Hoy soy redimido y vuelvo a nacer en un mundo misericordioso y solícito. Un mundo lleno de bondad en el que reina la paz de Dios. Gracias, gracias, padre vida. Cuéntanos, mi querida Adri, esta lección desde donde vivimos, ¿no? Que es nuestra experiencia, ¿sí? Sí, desde donde vivimos es esta experiencia. Efectivamente, venimos hablando del regalo, de este regalo del Cristo que ya estamos reconociendo que somos cada uno de nosotros y que por esencia divina estamos hechos de esta manera. Realmente cuando empezamos a darnos cuenta que esta visión es la que nos va a permitir poder sentir dentro de nosotros más allá de los sentidos porque ya sabemos que los sentidos nos engañan, que la mente nos está jugando todo el tiempo en ese mundo que creemos que estamos viendo y que realmente puede ser que de algún momento para otro colapsemos o empecemos a sentir, no, es que allá afuera está, allá afuera debe cambiar para que yo lo haga dentro. Realmente se nos empieza a decir a través de esta visión de Cristo que hemos venido trabajando desde la lección del día de ayer en cómo más podríamos utilizarla y qué es eso que realmente yo quiero ver y que puedo verlo a partir del momento en que decida qué es eso que realmente es lo que yo vine a manifestar, qué es eso que yo vengo a extender, qué es eso que realmente somos por esencia pura y es ese mundo el que vamos a empezar a vislumbrar siempre y cuando decidamos qué es eso que yo quiero ver, qué es eso que realmente le estoy pidiendo al Espíritu que me guíe y me lleve hacia ese camino y hacia esa luz. Así que el día de hoy se nos propone que podamos poner eso en nuestras mentes y que realmente decidamos qué es eso que queremos ver a través del Espíritu Santo en este mundo que seguramente tan pronto tengamos esta visión correcta, esta corrección de percepción vamos a poder encontrar ese mundo que está en todas partes que es la divinidad del cielo. Gracias Adriana Bella. A mí me hace recordar mi propia experiencia a esta lección en esta parte cuando dice hoy puedo olvidarme del mundo que fabriqué, hoy puedo ir más allá de todo temor y ser restaurado al amor. Obviamente todo esto es en base a mi percepción, en base a mi creencia. Para mí qué significaba por ejemplo ser feliz. Empecé yo a fabricar ese mundo donde tengo que estudiar, tengo que ser profesional, para mí tener un carro, una camioneta, una casa, wow, qué felicidad, ¿no? Y pues trabajaba todo el día y hacía cosas de repente para agradar, no sabía decir no, ya está bien, acepto. Es más, hasta en la comida, ¿no? Come esto y yo decía ya está bien voy a comer porque si no Dios me va a castigar y cosas por el estilo, ¿no? Pero al final, como dices, logramos ese objetivo, esa meta y aún todavía dices, no era esto, porque aún siento vacío. Entonces, ¿dónde está todo esto, no? Y realmente esta lección me he invitado a reflexionar es que nosotros venimos a este plano terrenal a jugar a un mundo de juegos donde simplemente debes de extender o debes manifestar el amor que hay en ti, nada más. Eso es todo. Es el regalo de Cristo, es lo único que busco hoy, es el amor, es la paz. Que pase lo que pase, pase lo que pase, es tu experiencia, es vivir esta vivencia, ¿no? Pase lo que pase. Estás viviendo una experiencia y siempre si tú empiezas a verlo, esto desde el amor, desde estoy viviendo, estoy experimentando estas sensaciones, estoy viviendo esta experiencia. Es el vivir, el sentir, ahí está ese ser espiritual que está dentro de ti, ¿no? Donde la paz. Aún así ahora puedo tomar un pancito con café, disfruto. Veo el parque, disfruto. O sea, ya no estoy enfocada en que tengo, 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 ¿no? Porque de alguna manera eso me ha generado una carga. Así es que el regalo de Cristo es lo único que busco hoy y es la paz y el amor. Gracias Adriana Bella. Cuéntanos mi queridísima Marta sobre esta lección. Gracias Jenny, gracias Adriana. Y bueno, como ustedes lo comparten, es el regalo de Cristo, pues es el amor. Es de, debemos comprender que nosotros no nos creamos nosotros solos, fuimos creados y creados por Dios, por el universo y Dios, la fuente es amor. Entonces el mayor regalo que podamos recibir es el amor. Pero bueno, tenemos siempre libre albedrío de decidir cuál regalo queremos obtener. Ese regalo es un, es un, nos es dado por, por naturaleza, por, por, por efecto, por defecto, por defecto. Ese regalo es, es, es de nosotros el amor. Pero siempre tenemos la elección de decidir qué regalo queremos recibir, a quién queremos llevar, a dónde queremos llevar nuestra atención. Hacia el ego, hacia ese mundo lleno de, como decías Jenny, de, de todas esas ideas que nos creamos pensando, buscando la felicidad, que al final es de esas ideas, esos ideales, esos ideales, esos ideales nos, nos llevan hacia perdernos, hacia no encontrar esa paz que ya está en nuestro interior, que solamente estamos confundidos, distraídos con ese mundo exterior, creyendo que ese mundo exterior nos va a dar la paz. Y realmente, pues, no, está dentro de nosotros porque es, es de manera natural, es un regalo que nos ha sido dado. Entonces, pero siempre tenemos la elección de decidir. Ya a estas alturas, yo creo ya en la elección 306, yo creo que nos debe de quedar claro que nosotros tenemos la opción de decidir a quién queremos servir, al ego, al miedo, a la culpa, al sufrimiento o al amor de Dios, a la libertad, a la paz. Entonces, este es el gran regalo, el gran regalo de elegir a quién quieres servir, a cómo es que quieres llevar tu vida. Si ya sabes, si ya ahorita, después de todo lo que hemos caminado con este curso de milagros, sabemos que somos los perfectos hijos de Dios, somos tal como Dios nos creó, somos la luz del mundo. Entonces, yo creo que ya ahorita el darnos cuenta que ese es nuestro regalo, el decidir qué es lo que quieres, a dónde quieres, hacia dónde quieres dirigir tu camino, hacia dónde quieres dirigir tu vida. Las situaciones siempre van a estar las oportunidades para elegir este regalo. Siempre van a existir los desafíos para elegir este regalo. Aquí ya nada más es cuestión de que nosotros, en el momento en que estamos en esta situación, elegimos. Y como siempre, te decimos, esto es algo que viene de adentro, es una decisión propia, nadie puede elegir por nosotros, porque yo te puedo decir, haz esto, o otra persona, o alguien que tú quieres, pero solamente cada uno dentro de nosotros tenemos esa información de saber qué es lo que me da bienestar, qué es hacia dónde me lleva el amor, o qué es lo que me da el miedo y me causa culpa y sufrimiento. Eso es algo que de manera muy personal cada uno de nosotros lo sabemos. Y pues bueno, si ese es el regalo, elegir, el regalo, elegir el amor, pues también es otra manera también, una vez que has elegido el amor, compartirlo. Compartirlo porque cada vez que tú compartes esa elección de amor, estás compartiendo esa vibración a todo tu exterior, estás compartiendo tu luz a todo tu exterior, estás ayudando a que los demás a través de ti también elijan el amor. Entonces pues, es una elección muy bonita porque es como decir, tú tienes la libertad, tú eliges, qué es lo que regalo quieres recibir hoy, el regalo del amor, qué regalo quieres buscar. Y eso yo creo que ya de antemano nos da libertad. El saber que tú puedes decidir qué regalo elegir y cómo usarlo, yo creo que eso ya nos genera muchísima libertad y paz. Gracias, gracias Marta. Tan real lo que tú dices, ¿no? Que nosotros somos también grandes transformadores, ¿no? Transformadores de la vida de las personas de nuestro entorno. Porque si tú estás desde ahí, desde el amor, desde la paz, esas personas que de repente en ese momento que tú llegas a ese lugar, de repente están tristes o de pronto están mal o están enojados y te ven a ti con esa energía de amor, ¿cuánto salvas la vida de esas personas, no? Entonces, ¿qué tanto tú, desde el amor, desde la paz que hay dentro de ti, puedes influenciar a las personas de tu entorno? Y sobre todo, si tú eres mamá, a tus hijos. A tus hijos que siempre decimos nosotros, yo amo a mi hijo y quiero que sea feliz. Entonces, ¿cómo le estás enseñando tú ese amor a tu hijo? ¿Estás renegando, estás gritando o le estás enseñando tal como Dios nos creó y nos enseñó que es el amor, ¿no? Qué bonito. Gracias, mi querida Marta. Gracias, Adriana. Vamos a saludar el día de hoy a todas las personas que están conectadas. El día de hoy está de cumpleaños una gran amiga. Gracias, Rina Isidro Huamá. Está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Rina. Que el día de hoy, como todos los días, sea un día de mucha abundancia, de amor, de paz y sobre todo de fortaleza. ¿Sí? Feliz cumpleaños, Rina. Gracias, gracias, gracias. Gracias, y sí, definitivamente estas lecciones es un entrenamiento que nos permite ver todo, absolutamente todo desde el amor. Lo estamos experimentando, lo estamos viviendo. De hecho, que durante el tiempo, el día, cada instante probablemente van a llegar los mensajes o los mensajeros para recordarnos siempre, siempre, siempre que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos tal como Dios nos creó desde el amor, desde la paz. Van a venir muchos, van a venir muchos. Esta lección me ha permitido a mí ver, ver la situación desde el amor y siempre, siempre es para qué, ¿no? ¿Para qué me llega este mensaje? Aún así sean pacientes o las sesiones de coaching que yo hago y me llegan mensajes y digo, ¿para qué me está llegando? Porque toda la información que te llega no es casualidad, es exclusivamente para ti. Si nosotros no tomamos esas lecciones benditas como aprendizaje, pues la historia se repite y se repite. Así es que mejor es que aprendamos a ver esos mensajes del exterior para incorporarlos y simplemente decir, acepto esto con amor, lo suelto y lo libero, ¿no? Qué bonito es. Gracias, Adriana. Gracias, Marta. Con ustedes y con todo el equipo, las lecciones se hacen mucho más fácil, ¿no? De acuerdo a su vivencia, a su experiencia. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, vamos a cerrar esta lección 306. El regalo de Cristo es lo único que busco hoy. Es lo único que busco hoy. Recuerda, ¿sí? Vamos a cerrar, mi querida Adriana, tus palabras de cierre de esta lección, por favor. Bueno, efectivamente, hoy puedo ir más allá de ese mundo que fabriqué. Sí, efectivamente, se nos da en cada instante la oportunidad. Ya sabemos que no tenemos que esperar, que ya lo que se nos contó cambia totalmente de paradigma y nos rompe todo este sistema de creencias. Así que la invitación es a que podamos tener conciencia en cada instante de nuestros pensamientos, porque en la medida en que podamos ser los observadores, vamos a poder tomar esa distancia y tomar esa conciencia, efectivamente, de qué es eso que está pensando esta, como tú pones muchas veces el ejemplo de esta ficha, de este juego, de qué es eso que venimos a experimentar y poder, efectivamente, desde la esencia, desde el ser, poder trascender esta situación y esta circunstancia en la que nos encontramos. En cada instante podemos hacer esa lección, pero efectivamente hay que ser conscientes de estos pensamientos que estamos teniendo en cada momento y en cada día y en la medida en que podamos ser conscientes de esto, es allí donde vamos a poder emitir y ejercer nuestra posibilidad de elegir eso que realmente queremos experimentar. Gracias. Muy bonito lo que acaban de compartir y es que así es, así es, es todo un entrenamiento y es ser muy conscientes de nosotros, muy observadores de nuestros pensamientos. Elegir cada pensamientos, elegir cada pensamiento a cual pongo toda mi atención y cual solamente permito que pase, no puedo evitar que los pensamientos lleguen, eso no lo puedo evitar porque somos una fábrica de pensamientos. Lo que sí puedo, lo que sí yo puedo elegir es a cual pensamiento llevo mi atención y cual como tú lo dijiste Jenny, estamos haciendo una actividad y llega ese pensamiento y esa actividad, hazte cuenta, es como si la soltamos y nos vamos, nuestra atención, toda nuestra mirada interna es hacia ese pensamiento. Y en el momento 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 en el momento, es tu autoobservación, es regresar aquí y ahora a este momento y disfrutar lo que estamos haciendo, estar presentes a lo que estamos haciendo, vivir cada instante. Por eso, como práctica, pues es el instante santo, porque ese instante santo nos ayuda a estar presentes, a permitirnos dejarnos fluir por el Espíritu Santo, a vivir cada instante, disfrutar cada instante, deleitarnos de cada instante, como si fuera todo algo nuevo para nosotros. Es como volver a experimentar cada momento, cada situación como si fuera algo nuevo, para que disfrutes, para que si estás comiendo los sabores, los disfrutes, los sientas, los condimentos, sientas la preparación del alimento, la energía del alimento, el amor de quien preparó el alimento, el cómo llevó ese alimento a tu casa. Es toda esa presencia la que te va a empezar a despertar internamente y empiezas a renacer, a volver a conectar con el amor, a agradecer cada instante. Entonces, pues sí, es un ejercicio, es un ejercicio continuo. Yo te invito, el día de hoy, vamos, como siempre digo, pasos de bebé, solo por hoy, solo en este instante, en este momento. Observa, conviértete en ese observador, haz esa pausa, convierte en ese observador y lo que sea que hagas durante tu día, date cuenta, solo date cuenta cuántas veces llegan esos pensamientos y decide, decide a cuál le pones la atención. Aquellos que son del pasado, aquellos que te distraen, aquellos que te confunden, aquellos que te causan sufrimiento, déjalos ir, déjalos pasar, no son de aquí, solamente vienen para recordarte o distraerte. Entonces, déjalos pasar y regresa tu atención a lo que estás haciendo. Experiméntalo solo por hoy y vas a ver los efectos, vas a ver los resultados y te va a gustar. Y esa práctica no va a ser solo por hoy, sino va a ser cada día, va a ser esa motivación, esa inspiración de observar y eso es lo que te va a hacer que vuelvas a, que elijas este regalo que nos ha sido dado, que es el amor. Gracias. Gracias, Marta, bella, así es. Cuando tú experimentas lo que decía Marta, estar en plena conciencia, lo que tú puedas hacer, empiezas a agradecer, ¿no? Justo hoy día en la mañana, después de hacer mis actividades físicas, estaba comiendo mi fruta y le decía, gracias manzana por estar aquí, gracias, gracias, qué rico. Y volteo y está la señorita que me acompaña y le decía, gracias por picar estas frutas, porque para que hagas lo que tú has hecho el día de hoy, pues has tenido que pensar en mí de verdad, muchas gracias, ¿no? Empiezas a agradecer. Y qué rico se siente porque cuando tú agradeces, sientes una sensación así como de paz, ¿no? Y cómo crees tú que se siente esa persona cuando tú le agradeces. También le motivas, haces que mejore su energía. Así es que cuántas cosas tenemos por hacer el día de hoy. De verdad, gracias Marta, gracias Adriana, bella, gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Y bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a escuchar esta frase de la lección. Y de esta manera, Padre nuestro, regresamos a ti recordando que nunca nos ausentamos, recordando los santos dones con los que nos has agraciado. Venimos llenos de gratitud y aprecio, con las manos vacías y con nuestras mentes y corazones abiertos, pidiendo tan solo que tú concedes. Ninguna ofrenda que podamos hacer es digna de tu Hijo, pero en tu amor se le concede el regalo de Cristo. Gracias, 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 Padre vida, gracias. El regalo de Cristo es lo único que busco hoy. Gracias, gracias Adriana, gracias Marta, gracias a todos los que están conectados. Y el día de hoy que sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella. Muchas gracias Marta, gracias Adriana, gracias Padre, gracias Vida, gracias Universo. Un besito. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.